Yo tengo que manifestar mi preocupación. La IGP es una marca de calidad que tiene un interés indudable desde el punto de vista público para toda la ganadería de carne de Asturias, por lo tanto, es importante para la consejería. La salida de algunos de sus representantes y de algunas de las asociaciones que concurrieron a las últimas elecciones y que además justifican en que no se está manteniendo el compromiso con el que se concurrió a las elecciones no deja de ser un elemento de preocupación por parte de la consejería. Yo querría hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Creo que la consejería tiene en los consejos reguladores un órgano desconcentrado y, por lo tanto, tiene una capacidad de actuación desde el punto de vista legal y administrativo, pero yo creo que aquí debemos hacer una reflexión acerca de la importancia de disponer de una indicación geográfica protegida como es esta, que ha venido demostrando en el tiempo que es buena para el conjunto del sector, tanto para el sector productor como para el sector transformador, que ha permitido disponer de unos animales con un precio medio superior y, por lo tanto, que da una mayor rentabilidad a los ganaderos, también al sector transformador y, en ese sentido, yo creo que debemos recordar también lo que sucedió hace unos años en los que también hubo una crisis y las repercusiones tan negativas que tuvo para el conjunto del sector.